¡Guau! 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 Bueno, 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 como para dar muchas explicaciones aquí ante los... Ay, pues no, o sea, no lo sé. Hombre, claro que me considero un emigrante, pero que tampoco vengo con mentalidad de hacerme un montaje de vida a nivel familiar o tal. Vengo más que nada un poquitín a despejar un poquitín, a centrar un poquitín el coco y buscar algo positivo. De Chicken Porter, por ejemplo, o de Washing Up, sería fregaplatos. Para emprender algo tienes que empezar desde abajo y mamándolo. Vas, cumples y sin embargo después cambias las pilas y te pones a hacer lo que verdaderamente quieres. Tanto como aspirar a ser un gran chef en Inglaterra, pues... Maybe, posiblemente. Estoy aquí, pero ¿por qué no pienso lo que ellos piensan que es lo que estoy haciendo yo aquí? ¿Me entiendes? Si yo pensara lo que ellos piensan seguramente que igual no estaban, como ellos que están allí, que se han quedado. Que no me pueda comunicar. Es como si te encuentras un muro y te pegas contra él aunque le estés viendo igual. Le tienes ahí y sabes que es un obstáculo que le tienes que superar como sea y te das y te das hasta que le rompes. O es que solo Inglaterra es para los ingleses, joder. Yo también soy el puto amo de mi mundo. ¿Qué pasa? Creo que a veces no tengo tantos cojones como creo porque me da miedo de cómo van a poderme salir aquí las cosas. Pero bueno, por dudar, puedo dudar hasta de mi sexo, o sea que... Claro que yo me considero igual que ellos. Soy una persona como ellos y efectivamente con costumbres diferentes a ellos. Yo me tengo que adaptar a sus culturas, a sus costumbres. Pero bueno, que no a esa mentalidad de hecho vengo. Quería cosas totalmente diferentes, cosas duras. Cureza en un momento determinado. Vida dura. Oportunidad ganda al mismo tiempo, claro. No, pero está bien porque cosas de estas que te pasen, ¿sabes? Y las puedas contar al fin y al cabo parece que no, pero... Lo duro de la vida empieza por cosas así, pequeñísimas. Pero bueno, no tiene importancia porque al fin y al cabo lo más bonito de la vida es vivir.